El presidente municipal de Bernuciano Carranza, Chiapas, Ludwig Constantino González, comenta el balance a un año de su gobierno, que es positivo en cuestión de avances de infraestructura, que ha sido muy bueno, además de apoyos para el campo y educación, a pesar de atravesar un conflicto social. En coordinación, trabajando coordinados. Tenemos una buena relación con el director de la preparatoria, a través de la dirección de obras públicas e informando a la población con toda apertura y transparencia de los recursos que están ejerciendo. Ese es el secreto. No es la primera vez que ejercemos en el municipio este tipo de recursos, ya los hemos trabajado, tenemos experiencia, sabemos ejecutarlos y tenemos la plena seguridad que va a llegar a los beneficiarios de una manera muy eficiente. Es un año difícil, con un conflicto social bastante delicado, que afortunadamente ya está siendo muy bien atendido por la Secretaría de Gobierno, pero en cuestión de avances en infraestructura, muy buen año. Tuvimos una inversión de más de 150 millones de pesos para infraestructura básica en el municipio, lo cual es una cantidad de dinero sin precedentes que llega a nuestro municipio, además de apoyos para el campo y apoyos para la educación. Tenemos muy buenos augurios para los últimos dos años que nos restan, tomando en cuenta este primero, que a pesar de atravesar por un conflicto social, fue posible tener una marca histórica en cuanto a inversión en infraestructura. Constantino González agradece al delegado de la Sede Sol y al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por los apoyos recibidos. También aprovecha a invitar al Festival Decembrino, que se festeja en este municipio. Un agradecimiento muy especial a nuestro delegado de Sede Sol, a la secretaria, al presidente de la República por estos apoyos que ciertamente llegan a quienes más lo necesitan. Invitarlos al Festival Decembrino, no, la feria es en marzo, Festival Decembrino tradicional, que nos hicieron favor de estar ustedes. Están invitados como siempre, esperemos contar con ustedes ahí. Gracias.